En su última visita a Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos destacó el trabajo de las autoridades en la erradicación definitiva de cultivos ilícitos en Santander. El anuncio lo hizo en la clausura del 16º Encuentro de Jurisdicción Ordinaria realizado en la capital santandereana. Lo felicito y sé que también el ejército tuvo mucho que ver y al gobernador, porque hace varios años estábamos buscando que Santander pueda ser declarado como un departamento libre de cultivos ilícitos. Y me informaron hoy que han logrado esa meta, de manera que muchas felicitaciones, gobernador, y a ustedes, generales, y a todo su equipo. Yo sé que es un gran esfuerzo, sé que invirtieron recursos y vidas, pero por fin se logró, ahora el reto es mantener este departamento libre de cultivos ilícitos.